¡Suscríbete al canal! Me di cuenta por el Face y me dio mucha tristeza Aprendieron al amigo Enrique Alonso Plasencia Que se encuentra tras las rejas, así lo dijo la prensa Mucha gente de Morelos y también de otros estados Todos se encuentran reunidos, se unieron para apoyarlo Exigen su libertad, yo sé que van a lograrlo Que es el jefe de una banda, del crimen organizado Por esto lo detuvieron y a la prisión lo llevaron Le achacan algunas muertes, pero todo fue inventado Y un saludo para mi copa Enrique Alonso Plasencia De parte de su amigo Leonardo Martínez Elón del Acordeón Jueves 26 de Abril del año 2018 Lo ingresaron al Cerezo Lo ingresaron al Cerezo Como un hombre peligroso La gente quiere ver libre Al amigo Enrique Alonso Cuando llegó a su celda Los presos lo custodiaron Porque adentro del penal Había órdenes de matarlo Como es humilde y sencillo Pues todos lo respetaron Le dieron su libertad Porque le faltaron pruebas El gobierno anda asustado Porque despertó a una fiera Al comandante Capela Que le ha fugado su presa Ya les conté la tragedia De Enrique Alonso Plasencia Seis días lo tuvieron preso Así lo dijo la prensa Ante las leyes y el pueblo Les demostró su inocencia De Enrique Alonso Plasencia De Enrique Alonso Plasencia De Enrique Alonso Plasencia